Música Yo, fast move but my life in slow mo En los stage Drake, aquí a azúcar moreno yow low La luna de plata, de parrita fue tu rostro The best MC with no gold Change you ever heard All predation, que expliquen mi aventura Como libiz o con quads Lo, ponerle voz al dolor que no sufren otros I'm catching the vibe Con mi Quasimodo Con mi Quasimodo Buso de plato, Long Island Donde construye tus capas The mind behind, de máscara Experiencias traumáticas, aplastar a mi Grindr Comiendo guacamoles de espectáculo Para la masa Paneme Kirken, es odiador con clase Fast with rappers, supporting the message Desgracias vienen juntas 31 de diciembre No escupieron amargas las uvas en San Silvestre Hip Hors con el N de Fer Remember all caps when you spell the name Uh Hip Hors con el N de Fer Remember all caps when you spell the name Dei Dei